Es muy doméstico esto también de lo que vamos a hablar. La cantidad de impuestos que pagamos en nuestro país. El 48% de los ingresos de una familia se van en impuestos. Más de 160 impuestos se pagan en la Argentina. Y ahora, uno nuevo. No nos toca. No, a no ser que tengas una empresita escondida y no me lo hayas contado. No, no, no. Bueno, vamos a hablar ya mismo con Guillermo Poch, que es tributarista. Guillermo, buenas tardes. Gracias por este contacto. ¿Cómo va, Rodrigo? ¿Todo bien? Todo bien. Sobre llovido mojado, más de 160 impuestos y nos hablan de uno nuevo. Así es, sí. Hay un análisis reciente del IARAF, donde indican que hay 165 clases de impuestos. Y se está sumando uno que está ahí en tratativas, que se está conversando, que es el de las rentas inesperadas. Ahí lo que se termina o se está queriendo aplicar es sobre rentas extraordinarias, un gravamen, un plus a lo que sería el impuesto a las ganancias argentino. O sea, esto ya sucedió hace seis años en Argentina, de que se aplicó un gravamen sobre rentas, o técnicamente se dice sobre superrentas. Pero acá la particularidad que se da es que desde el punto de vista teórico, estos tipos de impuestos se aplican cuando el Estado toma una decisión que se beneficia a unos pocos y se perjudican a muchos. Acá no se da tanto esa situación de que el Estado está generando una situación de que algunos se benefician y muchos se ven perjudicados. O sea, se genera porque en el mundo determinados commodities se están subiendo el precio. Bueno, pero lo que dicen quienes se verían afectados por este impuesto es que, así como subieron los precios de algunos commodities, también los costos de producción. Eso es lo que argumentan. Totalmente, sí. O sea, la guerra de Ucrania, o como uno lo quiera llamar, una operación especial, que dependiendo de qué lado de la orilla estás, tiene un nombre o tiene otro nombre. Eso que está sucediendo en otro lado del mundo está impactando también en los costos de producción de los fertilizantes. O sea, Rusia es productor de fertilizantes y de alguna manera ante la escasez y toda esta situación se van a elevar los costos de producción. Entonces, si se quiere implementar un impuesto a esta naturaleza va a ser que hacen un análisis muy fino porque si hay una equivocación podría ser que se apliquen sobre rentas que son ficticias porque también puede suceder que después, en definitiva, los granos terminen bajando el precio y quedaste con costos altos, con lo cual esa renta inesperada no existió. Entonces, este tipo de gravámenes, cuando se los quiere aplicar hay que ser muy cuidadosos al momento de la implementación porque a veces tienen efectos adversos. O sea, los impuestos siempre tienen efectos. Lo que hay que tratar de evitar es que no tenga efectos adversos a quienes se les aplica. ¿El ingenio no da para otra cosa que generar nuevos impuestos? Pregunto. De alguna manera, a ver, Argentina tiene, como vos indicás en Manizol, tiene la particularidad que ante una situación de crisis, la receta repetida, figurita repetida, como diríamos en la Argentina, es la generación de nuevos gravámenes que después no se los quita. Entonces, ahí lo que termina sucediendo hoy es que en Argentina vos tenés un sistema tributario que es la adición de gravámenes producto de diversas crisis que fue teniendo la Argentina. Entonces, ahí desde lo que uno puede recomendar desde la profesión es decir, bueno, a ver, readecuemos en un sistema tributario allornado y que tenga una cierta inteligencia, que sea superposiciones de gravámenes. Porque pensemos lo siguiente, y en este caso es que estamos hablando de este impuesto sobre las rentas inesperadas. Alguien tiene una ganancia, tiene una renta, paga un impuesto a las ganancias del 35%, suponte que esté en la alícuota máxima. Y después aparece este impuesto un 15% más, si decimos que va a tener la misma alícuota de lo que estuvo en el pasado en la renta financiera, va a tener sobre sus rentas un 50%. Es muy alto ese costo. Entonces, ahí lo que sucedería es que la gente va a ir a la justicia y va a liquidar diciendo, este gravámen es confiscatorio. Eso es, en definitiva, es preferible no sacar el impuesto porque después tenés costos en la justicia. O sea, si vos tenés más volúmenes de sentencias, tenés que tener más gente en la justicia. Entonces, todas esas cuestiones hay que analizarlas de manera previa. Y la pregunta es, y se la debe estar haciendo la gente en la casa, ¿cuánto se beneficia la Argentina con este nuevo impuesto? Ahí lo que va a suceder es cuánto va a ser la base imponible, como vos decís. O sea, porque ahí en definitiva, Rodri, lo que termina pasando es que si el impuesto no es muy exitoso, porque la gente o no tuvo esa renta esperada, o en definitiva, la gente lo litiga mucho, en definitiva, hace más ruido que la recaudación en sí misma. Y pensemos que la Argentina está muy concentrada, o sea, con 8 o 10 gravámenes, vos tenés el 80% de la recaudación. O sea, IVA se lleva de la porción de la torta de la recaudación nacional, está casi en un 30%, ganancias un 26, 27%, y ahí ya tenés el 50 y pico a nivel recaudación nacional. Después tomás ingresos brutos en las provincias, cargas sociales, débitos y créditos, y ya no te quedan muchos impuestos más que estás recaudando mucho, lo grueso de la recaudación. Entonces, a veces convendría analizar un poco y, bueno, como te decía, revisar todo el sistema tributario. Claro. Bueno, ¿cuánto tiempo más se puede pasar sin revisar el sistema tributario y cuántos impuestos más pueden recaer sobre todos y cada uno de nosotros? Porque, en definitiva, terminan cayendo sobre todos. Hoy, Argentina está liderando la tabla de posiciones en la región en presión tributaria. Y ahí, algo que digo siempre es, acá conviene irse al descenso en materia tributaria, no conviene estar al tope de la tabla, conviene irse al descenso, irse a la B. O sea, cuanto más bajos los impuestos, mejor, porque, en definitiva, lo que sucede es que uno lo puede tomar de manera muy sencilla. Hay países, inclusive, en la región, que están bajando su carga tributaria, tiene una tributación baja y, en definitiva, lo que te evitas es que la gente no sepa la informalidad, amplias la base de recaudación porque tenés más inversión. Entonces, en los efectos en la recaudación, hoy se baja la tasa y te sube la recaudación. Eso es lo que siempre hay que intentar buscar. No que subo la presión tributaria y me baja la recaudación. Y esto es muy fácil de entender. Si yo le digo a una persona que el 100% de su salario se lo va a llevar el Estado, automáticamente se pierde toda la recaudación porque la gente se va a ir a tomar el sol. Se va a tomar solde. Entonces, ahí es donde uno dice, no siempre cuando uno sube la presión tributaria termina siendo mayor recaudación. Ahora, si miramos el graf debajo de la pantalla, dice el 48% del ingreso familiar anual se destina a pagarlos. Estamos hablando de los impuestos, ¿no? De impuestos en Argentina. En otros países, ¿qué porcentaje manejan? Mirá, la presión tributaria en otros países, Estandinavos, o Noruega, como se puede hablar, a veces uno puede hablar de una presión tributaria total de un 40%, o sea, medido en PBI, no tal vez medido en lo que es una familia tipo. Pero ahí siempre después aparece, o uno dice, che, estos pocos países están por sobre la presión tributaria de Argentina, pero ahí lo que a veces, y ahí es subjetivo, y a veces resulta más difícil de mensurar, es cuánto la gente está sintiendo que le devuelve el Estado. O sea, porque no es solo lo que vos pagás, sino lo que sentís que te vuelve. Entonces, si la gente dice, yo tengo una presión tributaria alta y mi sensación es que me vuelve poco del Estado, esa presión tributaria es altísima, es carísima. Si alguien dice, pago mucho, pero estoy recibiendo muchos servicios a cambio y me veo beneficiado, no va a decir nada por la presión tributaria. Entonces, lo que hay que ver es qué está interpretando la calle, que pone un termómetro en la calle, es decir, a ver la gente, qué piensa de los impuestos en relación a lo que percibe de que le devuelve el Estado. Esa es la pregunta a hacerse siempre. Vos sabés que es muy real lo que decís nosotros, solemos hacer entrevistas con viajeros mendocinos por el mundo y en muchos casos lo que nos han dicho, viajeros de Alemania y demás, sí, pagamos impuestos, pero todo funciona. Claro. El transporte es bueno, la atención en los servicios públicos es buena. Es muy real lo que decís. Ahí es una interpretación. Entonces, el que mejor puede contestar es ese termómetro en la calle si tu presión tributaria es alta o no, porque la gente siempre está comparando cuánto puedo y cuánto recibo automáticamente. Tal cual. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado. Un placer. Y a disposición. Hasta luego. Gracias. Saludos, un gusto. Bueno, intentamos para que entendamos algo de qué se trata todo esto, ¿no? Que anunciaba ayer el presidente junto con el ministro de Economía de la Nación. Sí, no, y para meter el dedo en la llave y recordarnos cuánto pagamos, cuánto de lo nuestro se va a imponer. Sí, porque de verdad el numerito de abajo hace que uno se le haga un pequeño nudo en la garganta y diga, pero, che.